secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas. Regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se dé cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822. De lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, que andan angustiados, que deseosos de querer saber, quieren al fin alcanzar la felicidad en sus vidas. Usted que es una persona tímida, que tiene problemas, angustias, dificultades, que no sabe qué camino tomar, que tiene deudas, que es perseguido por enemigos peligrosos, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que ha visitado religiones, que ha visitado psicólogos, médicos, que ha visitado diferentes personas y no ha tenido la curación, ni la sanación, ni el consejo correspondiente. Recuerde que siempre hay una luz en su camino. Este programa es cita con la vida. Este programa se llama secreto de amor, porque el secreto más grande en la vida para triunfar es el amor. Por eso yo a todos mis hermanos que me escuchan, les doy el mensaje y les doy el consejo, perdona y olvida lo que te hubieran hecho de mal, en palabras, obras e injusticias. Una sola persona ganará con eso, tú mismo, que te liberarás del peso, del odio y de la amargura y llegarás a tener el éxito correspondiente y la tranquilidad completa. Usted es una persona que está perdiendo su hogar, que lo ha perdido, que ha sido víctima de envidia, de daños, de males postizos, que tiene un negocio que no progresa, un negocio que no prospera, que lo ha limpiado, lo ha lavado, ha ido a otros sitios, ha visitado a diferentes profesionales del medio espiritual y ninguno le ha podido dar respuesta a su problema. Bueno, querido hermano, quiero decirle que yo con la ayuda de los poderes extrasensoriales, a través de la dinámica mental y a través de un puente telepático, le muestro a usted la cara de la persona que a usted le hace daño, le muestro el daño que a usted hicieron en el plato que come. ¡Gracias!